Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Mikel Lounge, cuéntale a la gente El día de hoy vamos a estar pidiendo lo que pida la persona antes de nosotros Un bonito reto que... A ver, ¿quién sabe qué pedirán? Y lo que le vamos a hacer nosotros es que mucha gente que hizo este reto Es que lo iba a cosas de fast food, a comida rápida, a centros comerciales y así, así, así Nosotros nos vamos a aventurar a mercados y comida urbana, comida carnachera Donde está el verdadero sabor mexicano Así que, vénganse, ¿qué esperas de esto, Miguel? Espero, una, que hayan pedido cosas ricas Dos, espero que no se manchen con nosotros O sea, sí, no he comido, pero pues no se manchen Y tres, pues, que esté rico Ya lo dijo todo, Miguel, vamos a ver qué sale, vénganse Nuestra primera parada, obviamente, es echarnos una quesadillita De desayuno Nosotros, señora, lo que vamos a querer es Exactamente lo que pidió la anterior, o sea, lo que pidieron ellos Por rica Pues usted dígame qué pidió porque no escuche bien Todo lo que pidieron ellos, nosotros nos lo vamos a llevar, señora, también Sí, mamá se esperan hoy Claro, con gusto Este inicio empezó muy grande, Miguel Era desayuno, ¿no? O sea, fueron dos gorditas Una quesadilla y chicharrón Una de longaniza con queso Y una de grubar Y todo eso te vas a comer tú No manches, ¿por qué no pidió la señora un panecito de este? Es el de Feria de Tlaxcala y yo lo amo Llévese uno, ¿no, señora? Ándale Pero faltan un montón, me voy a esperar a Miguel No ¿Cuántas más de esas faltan, Miguel? Nomás otra Pero como 25 quesadillas Las de para llevar con longaniza con papas y queso o puro longanizurelo Aguántenme las que me ahorita Ah, sí Muy bien, es un trabajo excelente Cinco tacos a la señora Así me da Pero si fue en serio así como las pidieron, señora O nos están mintiendo Muy bien Toda tuya, Miguel Perfecto Yo amo estas quesadillas La verdad es que las amo con todo mi corazón Soy fiel fan de la señora Así le he dicho que me des autógrafo Más tiempo Más tiempo Más tiempo, empezaron a la competencia Que se mochen Que digas de verdad No, nada Es verdad lo que dice Yo siendo bien buena onda con la señora Que siempre les vengo a comprar Y ya me está aquí Come ya, Miguel Es que también se la ponen bien fácil Le dan de chicharrón prensado a Miguel a gordita Y de longaniza Así o más fácil Lo estoy sufriendo como no saben Qué mal que tienen malos gustos los anteriores Yo no soy nada fan La verdad de la de carne Casi no una que sea de carne No soy tan fan ¿Tú sí, Miguel? Gracias señora Gracias a ustedes Aprovecho Aprovecho Gracias, Iván Tenemos de un lado Sabrosos gorditas De chicharrón Un lugar especializado De gorditas de chicharrón O Un lugar De ensaladas ¿Qué prefieres? Este Es que dicen Que hasta mandan las gorditas ¿Qué vende? De chicharrón nada más ¿Pura gordita de chicharrón? A ver ¿Me puedes dar la gordita Que le haya servido a la anterior? La que haya pedido a la anterior ¡Qué bruto! Póngale cero ¡Órale! ¡Qué interesante fue esto, Miguel! Bien Un lugar de gorditas de chicharrón Me da lo que pidió la anterior Bola de chiflados No hay que soperarle, muchachos Porque sí está muy caliente Está picosa la salsa, pero no Yo una vez vine Y no me picó tanto la salsa, Eduardo ¿No? No Pero mira Ah, sí, sí, está bien caliente Eso sí Ya se enfrió Ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad que elegí bien? No ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 Está bien doradita ¡Mmm! El charrón bien No es tan picosa la salsa Lo bueno es que la anterior solamente pidió una Hay que preguntar eso, Miguel ¿Quién? ¿Cuántas gorditas pidió la anterior? ¿13 gorditas? ¿13 gorditas? ¿Y ahora qué vamos a hacer con 13 gorditas, Miguel? Pues deme 13 Por favor Entre 2 nos cuesta técnicamente, mira Nada más quedan 12 ¿6 y 6? Ah, mira Nada más ¡Ja, ja, ja! Voy confiado Seguro de mí mismo Seguro de lo que traigo No, van a ver ese reto de 50 tacos Tal No va a ser nada Ya nada más te faltan 6 y menos una mordida A ver, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho el de las ensaladas? Le pidieron 14 ensaladas Podríamos hacer una fiesta vegana ¿Tú qué crees? ¿Que soy vaca o qué? ¡Ja, ja, ja! Sí traigo como vaca, pero no es para tanto ¿Cuánto nos lleva aquí echando la gordita, mi jefe? 25 años ¿25 años? Ay, ¿y qué es? Vean, es vuelto, eh La gordita no me ha repercutido para nada ¿Cuántas echas? De 1 a 2, no más ¿Pero qué tal están? Del 1 Tómeme 13 y las 2 de aquí de mi jefe Gracias Gordechito Mucha suerte ¿Ves, Migue? Era mejor una ensalada, te lo dije ¿Quién iba a pensar que iba a pedir 13 anteriores, Eduardo? Por amor de Dios ¿Ahora qué se te antoja, Migue? Pues traigo como 13 gorditas atoradas ¿Qué te parece una agüita? Ándale Va, 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 me la echo Hola Oye, queremos una agua Pero que sea exactamente igual que la que pidió la anterior ¿Qué? La piña Eso que son como, a fresa Mango Mango Ajá Órale Azúcar ¿Presa, piña y mango? Ok Órale ¿Y esa cómo se llama esa agua? Pues no tiene nombre Un agua capricho Ah, muy bien Acá pichas Viente Ajá Parece licuado de momé y beso Sí Ah, bárbaro ¿Está buena? Tengo una nueva cosa favorita, te lo juro Está buena Sí, a la le encantó ¿Y quién es esa? ¿Quién la inventó o qué? Ah, sí Ah, es muy bien Oye, ya se hace bien el metro Yo vengo por la línea dorada Pero transbordo en mi squad Y te he visto en la línea 7 Ahí es donde te veo Muy bien Ahí es donde te veo Ahí andamos engordando a la gente Ahora en el metro Esta se fue una gran decisión Grata sorpresa Siempre maravilloso Antojitos Lupita Mi lugar preferido Aquí en el mercado del chorrito Mi lugar preferido Yo con las aguas que prepara Pues creo que voy a regresar Oye, y qué te parece Si ahora nos echamos un panecito ¿De qué tienes antojo? ¿Qué te hubiera gustado Que pidiera el anterior? Ay, ojalá pida una conchita Una dona Ay, una dona así Una de chocolate así ¿Yo sabes qué? Un como orejita Que tienen así Arriba chocolatito Ay, no manches Ojalá Ojalá persona Antes de nosotros Por favor pidan eso Por favor Por favor ¿Qué pidió el anterior? Para nosotros ¿Qué pan comió? Un bolillo Ay, mamacita ¿Un bolillo? Un bolillo No pidió concha Segura que no pidió concha Ni dona Ni nada así ¿Ya? Fue bolillo Ah, está crujiente Hay que verle El lado bueno A las cosas Si me hubiera asustado Ahorita hubiera sido Ah, qué bueno Que pidió un bolillo Está crujiente Fue bolillo Fue bolillo Fue bolillo Fue bolillo Por dentro Es ya crujiente Es crujiente Y fue bolillo Por dentro Pero hace vuelta Jamoncito O unos tacos Un suadero Adentro O una torta de tamal O le hace vuelta Un tamalito Aquí adentro Miguel Uno de rajas Sería otra onda Porque hay gente Y no quiero saber Qué van a pedir Porque me arruinan La sorpresa Oye, ¿de qué te gustaría Que fuera? Uy, quiero uno de agua ¿De agua? Sí, o sea Ojalá y sea como De limoncito Pero paleta o helado Una paletita Ah, sí Yo sí A mí se me antoja Una como de nuez O de fresita Con cremita Uy, o una ¿Sabes qué? De esas que es de vainilla Con cubierta de chocolate Y coquito Pues ahora que lo dices Así sí Si alguien pide unas fresas Con crema No me no A ver Pero es que hace calorcito Y siento que con el calorcito Una de agüita sería Pero así Mirando para allá Nada para atrás A ver A ustedes ¿Qué se les antoja? ¿Qué prefieren? ¿Un heladito de agua? ¿O un heladito de leche? Pónganlo en los comentarios Muy buenas tardes ¿Me das lo que haya pedido La persona atrás de nosotros? ¿Antes de nosotros ¿Qué pidieron? ¿Qué te pidieron? Un helado de chicle Ay, puta madre ¿Nomás uno de chicle? ¿Nomás te pidieron uno de chicle? ¿No te pidieron otra cosa? Fue lo único Pues échame pues Un heladito de chicle ¿Pues ya qué? ¿En vaso o en cono? ¿Y como te lo haya pedido? Bueno Ahorita un tres marías De helado de chicle ¿No? Ay, yo sí quería mi paletita Y la agua Y el limón Peor es nada Vean como está De chiclecitos Hay unos que le ponían hasta arriba Es como chiclecitos De los chiquititos Polvoreaditos hacia arriba Aquí además está Es como también una nievecita Unicornio No, no te digo que fueras nada Eh, está buena Espérate, espérate, Migue ¿Qué te parece? Unos dulcesones Bueno Bueno Buenas tardes Oye ¿Me puedes dar Lo que te pidió La persona anterior a mí? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te compró? Chicles ¿Chicles? ¿Puros de qué sabor? Menta ¿Puros de menta? Me lleva Puros de menta Pues ya qué Bueno ¿Cuánto va a ser? Cuatro pesos Cuatro pesotes Vean Tan ricos dulces Ricos y maravillosos Y deliciosos sabores Que tenemos aquí en México Para que este carnal Haya pedido cuatro Chiclotes De menta Migue pues ya agárrate tu chicle Bueno de menos Me voy a quitar el olor a cebolla Que traigo ahorita Ahorita estaba viendo la mañana Con mi carnal Ahí estaba lavando Que chido Ya estás wey Hola Levia ¿Qué tal y Juan? Hola hermano Oye yo ya me voy a salvacionar Ambas un pocos Y ya comimos un buen Y ya me estaba apretando mi pantalón Yo por eso me traje la guanga Tenemos que terminar con algo Que todos los mexicanos amamos Que son los Tacos Efectivamente así que vamos a ir A ver ¿De qué se te antoja un taquito? Uno de suave Uy yo Pastor forever Pastor forever Ojalá y no nos pase como siempre De que no nos dan lo que queremos Pero bueno ¿De qué fue tu último taco Que serviste mi hermano? Campechano Campechano A ver Héchame pues Tenemos Campechano Con Tokio por favor Ya estamos Árale Miguel Celebra Celebra con un taquito Campechano Mira nada mal Creo que iba a ser ¿Te gustan los de tripa amiguel? Pues sí Pues sí ¿Qué no le gusta amiguel? Para la gente que no sabe Que es el campechano Campechano es la hermosa Combinación de suadero Con longaniza Chulada ¿Qué amiguel? Te manchaste con la salsa Toma Tienes el honor Exacto De esas moronitas Aquí no se desperdicia nada Muchachos Mira hasta el cilantro Y la cebolla Órale Qué bueno que nomás pidieron Dos taquitos Esa última persona Es que las gorditas Ya fueron mucho Ya no manches Oye Miguel ¿Te gustó grabar Este reto? Sí Sí A pesar de que Comí demasiado O sea Yo estoy a dieta Chavos ¿Cómo me hacen eso? Pero sí Está bastante chido Lo divertido de las cosas Es que Luego pues Tú traes antojo de algo Y pues Alguien antes Que ti También tiene antojo De otra cosa Entonces es como de ¿Qué fue lo que más Te gustó Miguel? Lo que más me gustó La neta La neta Fueron las gorditas De chijarrón O sea Sí me manché Pero sí Estaban bien buenas Sí estaban bastante buenas Estaba divertido Lo malo es que Pidió 13 O sea Una Está chido Dos Va para llenarme Pero 13 Espero que les haya gustado Este reto De comiendo Lo que pidió la persona Antes que nosotros Cuídense mucho Que Dios los bendiga Disfruten las cosas Maravillosas Que tenemos en México Vean Tenemos comida Dulces Helados Aguas Tenemos pan Tenemos Tenemos todo Un gran corazón Y somos muy amigables Todos los mexicanos ¿Sí o no Miguel? Por supuesto Oye ¿Todo ahí tienes chicles de menta? Ah sí Es que siento como que Traigo el aroma a Saiboya Ahora sí Intensamente feo Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Bye Y síganme en el canal de Miguel también Ahí en Miquel Anche Está acá abajito Bye bye Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha Es la página que prefieres Hoy me desperté Con ganas de encontrar Un nuevo lugar Donde el hambre calmar Pero descubrí Que no sabía de alguno Donde poder Buscar mi desayuno Y comencé A buscar De lugar en lugar Dando tumbos Por toda la banda